En este video vamos a mostrar cómo tener acceso a la página web completa de CCL. Esperemos que estés familiarizado con la página principal. Ahora hay un nuevo botón para entrar al área de descarga, pero hablaremos de eso brevemente. Debajo de media se encuentra la zona popular de podcast, que se está actualizando continuamente. Aquí se puede escuchar los mensajes del domingo en español con traducción al inglés. Regresemos a la página anterior. Si intenta hacer clic en la área de descarga, usted encontrará qué detalles de ingresos son necesarios. Simplemente regístrate para accesar esta área. Rellene sus datos como lo haría en cualquier otro registro. Elige un nombre de usuario y elige una contraseña que serán tus detalles para el ingreso. Después de mandar su registro, en menos de 24 horas debe recibir un email de confirmación de la página. Solo después de recibir el email, usted será capaz de entrar. Ahora puedes ver la página de descargas debajo de media. Aquí es donde puedes descargar los reportes de celular en español y en inglés. Está listo para llenar digitalmente en su computadora y se puede enviar por email o imprimirlo para dar a su líder. El estudio semanal también está disponible para descargar, listo para imprimir y también para leer online a través de un enlace. También habrá una serie de otras áreas disponibles para usted ahora que estás registrado, como la sección de My Area, donde usted podrá registrar el resto de su familia. No te pierdas nuestro próximo video donde daremos un recorrido a la página web.